Hola gato, hola gatito, hola gatito En Его RecFiado en Obvious El box de la sella desmiertes Obvious ¡Suscríbete! 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 Porque ese ha sido como mi reto durante toda esta aventura llamada YouTube. También siento que estoy aprendiendo un poquito más de colores. Sigo siendo muy simplista. O sea, cuando se trata, digamos, de replicar los estilos de alguien más. Puedo ser súper mega detallista. Pero cuando se trata ya como de inventármelo yo mismo. Pues prefiero mantener el simplismo. ¿Por qué? Porque no me gusta que la imagen quede súper cargada. Porque siento que, o sea, entre más detalles yo le ponga. Más difícil se me va a hacer a mí como controlar todo eso. Y la verdad a mí me gustan los estilos como más sencillos. Yo siempre he tenido la teoría de que tengo la piel verde. Entonces aproveché en este dibujo para hacer el color que yo siempre he sentido que tengo de piel. Y bueno, no crean que yo estoy siempre vestido así. Como con pantaloneta y ropa de deporte. Porque básicamente ni siquiera hago deporte. O sea, empezando por ahí. Pero me di cuenta que es muy difícil hacer un retrato de uno mismo. Cuando uno, no sé, o sea, no tiene como un rasgo así como que lo haga resaltar del resto de gente. No tengo el cabello pintado. No tengo los ojos verdes, azules. No uso lentes. Y pues los accesorios que a veces uso. Pues no los uso todo el tiempo. Así que pues para simplificar este reto y que vieran que soy yo, pues aproveché la escena para dibujarme como si fuera una persona que monta bicicleta todos los días. Lo cual no soy, pero pues me relacionan un poquito más a mí con el dibujo. Díganme ustedes qué opinan de los zombies. Yo opino que los zombies deberían ser solo como esos muertos vivientes que caminan lento. Que atacan a corta distancia. Porque yo he notado que en algunas historias o algo así hay como zombies, pero son súper rápidos. Como que corren, como que son más atléticos que uno. Hay uno dice como, wey, quiero ser un zombie. Así que ustedes díganme qué es un zombie realmente. También están los originales, ya saben, los que querían comer cerebro. Yo entre más lo pienso, no le encuentro mucho la lógica que los zombies solo busquen comer cerebros. Y siento que es más como una analogía o algo así. Pero pues no sé, ustedes díganme su opinión. Y bueno, volviendo al dibujo, yo admito, yo admito desde el fondo de mi alma. Yo siento que es complicado, o sea, se me hizo complicado un poquito a mí dibujarme en una posición zombie. Porque por lo general los zombies se tuercen bastante, no sé, es como... Entonces yo a la hora de dibujar esas poses, pues no queda bien. O sea, es muy chistoso. De hecho, esta es la segunda versión que hice porque la primera salió horrible. Y sentía que no era mi estilo, era como, no sé, era como muy realista. Y eso no me gusta tanto en mi caso, pues porque yo no lo sé dibujar muy bien. Pero yo siento que esta pose es la que yo buscaba. Con la que yo me siento cómodo. Pregunta. ¿Tú qué harías en un apocalipsis zombie? ¿Cuánto tiempo crees que durarías? Yo siento que... Yo no duraría mucho, obviamente. Pero dando tiempo, por ahí unas dos semanas. Encerrándome en mi habitación y todo eso. Lo cual no es problema para mí, pues porque yo vivo acá en mi cuarto. Pero pues ese es mi caso porque yo sé que desde el momento que yo salga de mi casa ya estoy frito. Pero tú, ¿cuánto durarías? Y ¿cómo durarías? O sea, ¿qué harías en un apocalipsis zombie? Escríbelo todo allá abajo en los comentarios. Antes de mostrarte el resultado, recuerda seguirme en mis redes sociales que aparecen al final de este video. Y en la cajita de la descripción. Tampoco olvides suscribirte a este canal, darle click en la campanita de notificaciones. Y así no te perdes ni uno solo de mis videos. Ya saben, van a las redes, le dan click en like. Click en seguir y así nos mantenemos más en contacto. Y a continuación, este es el resultado. ¡Suscríbete! 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 húuúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias por ver el video.